Muy buenas, ¿qué tal? Lamento no poder estar con vosotros en el estudio de grabación hoy, pero bueno, me ha sido imposible asistir, así que lo hago aquí desde casa y hoy os traigo una sección de curiosidades bastante chula, la verdad, yo creo que es algo interesante. Voy a hablaros de la diferencia entre el sintoísmo y el budismo. Sabéis que en Japón hay dos religiones mayoritarias que conviven, que son el sintoísmo y el budismo, y no es extraño que cuando visitamos Japón, pues visitemos muchos templos, santuarios y lugares que tienen que ver con esta religión, ¿no? Y a veces los visitamos porque son lugares muy icónicos, pero a lo mejor no sabemos si un lugar es sintoísta o budista o realmente qué hay detrás de cada religión y bueno, pues vamos a hablar un poquito de eso porque creo que son cosas que va a bien saber, va a bien saber para cuando visitemos Japón o yo que sé, pues si le quieres vacilar a algunos colegas tuyos para decirles que sabe mucho de religión, ¿no? En fin, vamos a hablar de las dos diferencias, de las diferencias más grandes de estas dos religiones. Primero vamos a hablar del sintoísmo, ¿no? El sintoísmo es la religión autóctona de Japón, es decir, ha nacido allí, es una religión japonesa y nativa de allí. Entonces el sintoísmo va de esto, es un culto animista y naturalista que venera a los antepasados y a los kami, o espíritus de la naturaleza. De hecho el término sinto significa, es de origen chino y significa el camino de los dioses. Vale, pues hemos visto de qué va el sintoísmo. Vamos a ver también de qué va el budismo. El budismo tiene su origen en la India. Las primeras referencias que se tienen del budismo en Japón, que de hecho es de India, pero vino a través de China y de Corea y se estiman allá en el año 250, ¿no? Cuando estos dos países importaron el budismo al país nipón. El budismo comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales principalmente atribuidas a Buda Gautama. Es decir, que todo va enfocado a un dios, ¿no? Luego hablaremos también de esto, ¿no? Vale, ya sabemos un poco de qué rollo van estas dos religiones. Ahora vamos a ver algunas diferencias básicas y que nos harán de cantarnos por una o por otra. O por las dos, ya lo veremos. Número 1. El budismo tiene escrituras sagradas y el sintoísmo no. Bueno, el budismo, como hemos dicho, recoge las enseñanzas de Buda y están principalmente recogidas en el canon palí, que es un... también le llaman tipitaka. Y es la colección de antiguos textos budistas, escritos en idioma palí, que constituyen el cuerpo doctrinal y fundacional del budismo. En cambio, el sintoísmo no tiene, no tiene escrituras sagradas, aunque sus ideas se pueden encontrar en varios libros históricos, como el Nihongi, que es un libro de historia japonesa del siglo VIII, y también el Kojiki, que es un compendio de tres libros que hablan, en este orden, de la vida de los dioses, de la relación del hombre con los dioses y de la vida del hombre sin los dioses, ¿vale? Sobre el budismo, pues ya sabemos a quién adoran. Adoran, pues a Buda en sus múltiples formas, ¿no? Y, aunque el sintoísmo también tiene dioses, los llamados Kami, como he dicho antes, son deidades inspiradas en fenómenos atmosféricos, en los astros y en la naturaleza. Y los más conocidos son Amaterasu, que es la diosa del sol, y, eh, mejor dicho, Inari, que es la diosa de la fertilidad, y que seguramente os suene porque muchas veces viene representado por la forma de un zorro. Vale, ¿cuáles diferencias hay entre los símbolos budistas y sintoístas, no? Vamos a hablar a grandes rasgos, ¿vale? Cuando entramos en un santuario sintoísta, siempre vamos a ver un tori. Un tori son estos arcos de madera, gigantes normalmente, bueno, hay de muchos tamaños, pero en la entrada suele haber uno gigante, que normalmente se encuentra esto, siempre en la entrada de los santuarios, y simboliza la transición del mundo finito al infinito. Vale, aquí cada uno que lo interprete como quiera. En cambio, en los templos budistas, las puertas también están marcadas por una estructura, por una puerta también, ¿no? Las entradas también están marcadas por una puerta. En este caso es el mon, que son puertas de madera, pues, más elaboradas. ¿Qué más? ¿Qué más os puedo contar? Vale, en los santuarios sintoístas, en la entrada, suele haber fuentes de purificación, que son estos cuenquitos, ¿no? Que te tiras en la mano, ves que la gente está ahí con las cazuelitas, ¿no? Y en los budistas, pues, suele haber un quemador de incienso. Bueno, pues aquí, cada religión con sus cositas. ¿Qué más? Nos podemos encontrar en las entradas. En los templos budistas, los guardianes son los Shitenmo, que son las cuatro deidades budistas que vigilan los cuatro puntos cardinales, ¿vale? Esto, si, por ejemplo, vamos al templo budista de Nara o en Asakusa, ¿no? Pues podremos ver figuras de estos que son como guerreros, ¿no? Son como guerreros, que parecen como unos monstruos incluso, que vigilan las puertas. En cambio, en los santuarios sintoístas suelen haber figuras de animales. Como hemos dicho antes, pues, abundan los zorros, pero cuando hablamos de los guardianes que vigilan los templos, hablamos de los komainu, que normalmente tienen forma de perros, de leones o de zorros, como hemos dicho, ¿no? Yo he visto muchas veces de leones y de perros y de zorros, pues, también. Así que nada, como veis, son dos religiones diferentes, pero tenéis que saber que en Japón conviven la mar de bien la una con la otra. Y, de hecho, que no se extrañe que en algunos casos podamos encontrar un tori dentro de un templo budista o que dentro de un santuario sintoísta encontramos un pequeño templo budista, pues, con todas sus cositas. Es muy lógico que en el día a día la propia población, pues, los japoneses y las japonesas, pues, adopten costumbres tanto de una como de otra. Así que nada, esta ha sido la curiosidad de hoy. Espero que os haya quedado claro las diferencias entre una religión y otra. Y nada, pues ya sabéis, ya sabéis algo más. ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!